La reforma laboral está terminando su tramitación en la Cámara de Diputados y muy luego va a llegar al Senado y como miembro de la Comisión de Trabajo me va a tocar participar en ella. Yo creo muy importante que exista una reforma laboral que fortalezca las capacidades y los atributos de los poderes negociadores, fundamentalmente de los sindicatos y su capacidad negociadora en la negociación colectiva. Sin embargo, uno le exige a la reforma laboral que no solamente se refiera a esos temas sino que también abarque otros grupos de trabajadores como por ejemplo los trabajadores que no están sindicados porque existe la libertad de asociación y no todos están obligados a entrar a sindicato y hay empresas que no tienen sindicato derechamente. Enseguida también hay que preocuparse en una agenda laboral por aquellos trabajadores que están cesantes porque hay que buscar la manera de incorporarlo y darle la oportunidad de que tengan trabajo. Y finalmente también hay que preocuparse de los trabajadores públicos porque los trabajadores públicos hoy día tienen diversas limitaciones. Desde luego no tienen capacidad de negociación colectiva ni derecho a huelga. No tienen una dirección del trabajo que les ayude a evitar los abusos que en distintas reparticiones públicas a nivel nacional, regional o municipal se cometen en contra de los trabajadores que no tienen más que la contraloría para reclamar. Y después está la situación de los trabajadores honorarios que es francamente inaceptable. Es muy precaria y por lo tanto eso se debe corregir. En consecuencia lo que nosotros vamos a hacer cuando llegue este proyecto, si es que no se ha corregido en la Cámara, es preocuparnos de incorporar a todos los trabajadores. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante para regiones como el Maule, preocuparnos del empleo de las pymes que son los grandes fabricantes o productores de empleo, de trabajo. Y en ese sentido necesitamos que esta legislación contemple la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Porque pareciera rato que toda la capacidad negociadora que se incorpora en esta legislación tiene más relación con las grandes empresas que es donde existen por lo demás la mayoría de los sindicatos. Pero las pymes son las que necesitan también una legislación adecuada a su realidad. ¡Gracias!